¿Tú piensas que no me doy cuenta que estás jugando conmigo? ¿Crees que no, no adivino lo que sucede contigo? ¿Tú sabes que cuando me miro puedo leer en tus ojos? Si ya nada quieres conmigo y que en tu corazón hay un amor escondido Si ya nada quieres conmigo y que en tu corazón hay un amor escondido Amor escondido, amor escondido Así que tú me has querido guardando en tu alma Amor escondido, amor escondido, amor escondido Con esto me paga lo bueno que siempre yo he sido contigo Amor escondido, amor escondido, amor escondido, amor escondido Para qué, para qué llorar un río Si tu corazón no es mío No hay derecho de chazón Para qué, para qué forjar un sueño Estás solo alimentado de ilusión Me he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Voy a ser feliz contigo sin ti Voy a ser feliz contigo sin ti He sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Voy a ser feliz amor contigo o sin ti Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de conquistarte No sé qué piensas tú No sé qué piensas tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Tengo los odios Que aún te hayas encontrado Tengo lo que ahora estemos De que haya a tu lado Tal vez sea necesario Dándonos por perdido Para darnos cuenta Que cuando se entiende Que cuando se entiende todo No se extraña nada Hasta que se asenta No me hagas saber por Dios Que ya me has olvidado Porque te he completamente enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por ello A evitar que algo Para lastigarlo Y no sé qué tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Y de gran ómnico amor ¡Muah! 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 Sabes Que por ti he dado mi vida Me he jugado por ti en mi fucile Y tú no Sabes Que eres todo para mí Que me juego todo por ti Y tú no Y tú No sabes Amar Y tú No sabes Querer No sabes Lo que es Amor Y tú No me das calor Y tú No me das pasión No sabes Lo que es Amor No sabes Amor Y tú Y tú Amor Y tú Amor Y tú Amor Amor Y tú ¿Por qué? ¿Por qué siempre andas pregonando y a todo mundo practicando que no te importo ya? ¿Sabes bien? De todo eso que andas diciendo, mi corazón está oprimiendo y te mueres por mi amor. Ven a mí, ¿por qué tu indiferencia de aquí mi alma está propensa? Hay momentos de dolor. Ya lo ves, son cuentos de gente envidiosa, si para mí eres muy hermosa, y siente lo mismo que yo. Acércate, toma mi corazón, la voz doy de tu alma y vivir sin ti ya no podría. Mi cuerpo está reclamando por ti, mi labios te esperan tal vez un día y amarte mía. ¡Chéala! Para buscar gusto y su familia, ché. Y para vos, Vidal. Y vaya nuestro saludo para Ricardo Hercera y toda la gente de Chilecito, ¿no? ¡Chéala! ¡Ay, por Dios! ¡Cómo sufro mi amor! No se haya de temblar, se hace un poquito más, no te voy a lastimar, prometo ser eterno y morar, mis labios se empiezan ya. A los humos buscar, dentro de esta oscuridad, nuestro cuerpo se une sin más. Entrégate toda, disfruta el momento, que nada es eterno, solo el sentimiento de amar. Araña mi espalda, desgarra mi pecho, muerde mis labios, conviértete ahora en ama y señora de todo mi cuerpo. Para un gran amigo, ché. Para vos, Cristian Tejada. ¡Hijo! Ese niño es hijo mío, no me lo vas a negar. No he venido yo a robarlo, solo vengo a darle un beso, y después lo dejo en paz. Sé que no tengo derecho, porque los abandoné. Perdóneme, soy un hombre arrepentido, tengo el corazón partido, y sé que me equivoqué. Perdóneme, aunque un hombre como yo, no es tan fácil perdonar. Ese niño es hijo mío, y yo solo vine a darle un beso, y ya me voy. Perdóneme, soy un hombre como yo, y yo solo vine a darle un beso, y ya me voy. Para vos, Ariel Carrizo, de corazón ahí, y toda la gente de Mendoza. No me hace falta tu amor. No necesito mirarte, mi pena ya se fumó, lo que me dice al marcharte, no me hace falta tu amor. Porque ya logro mirarte, y cuando pienses en mí también tendrás que sufrir. Al saber que me fallaste, fue muy cierto que al marcharte, se hace morirme de pena. Ya tengo otro nuevo amor, en el libro de mis cadena, no me hace falta tu amor. Espero que así lo entiendas, y un día lloré por tu amor, y un día lloré por tu amor, y un día lloré tu perdón. Ya no me importa, no vuelvas. Música Música Voy a hacer, cuenta que no existís. Música 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 Y amor, nunca se ha escondido, para vos mi vida. Música 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 Te quiero así, y eso basta, espera no te pongo condición, yo te amo ¿Quién te habla si es mi corazón enamorado? Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente, que te quiero así Aunque sea escondida, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque sea escondida, pero cree en mi vida Yo se bien perdería la razón, sin ti mi vida Para vos Tino, allá en la Rioja ¿no? Música Tuve miedo a fracasar, tuve miedo de no ser aquel hombre que ya quería Porque ella era mi sol, mi pasión, mi gran amor Pues solo quedé muy triste Ella fue quien traicionó, ella fue quien se burló A raíz de mi cariño Yo la quise con el alma, la quise con la dulzura Y yo solo digo adiós Por eso esta noche, trataré de enviagarme Y también recordar, aquel día tan amargo Y yo solo digo adiós Por eso esta noche, abriré esta vieja herida Y con este licor, lloraré y recordaré Tu triste despedida Y yo solo digo adiós Y yo solo digo adiós Y yo solo digo adiós Perdude ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi me da Si entre de ti ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Para Sancho, Nana, Ariel y Javierte Con cariño Escucho unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el nalga Escúchame Unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el nalga Que es difícil Tu corazón De luz mejor para los dos Que ya no puedo soportar Perdóname Y toma esta flor Y toma esta flor Ahora que te vuelvo a encontrar El sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Y este amor es que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en ti Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De toda la noche se me la suele pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente son yo porque estas aquí Mira No se hagas miedo Mira tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres lo mas bonito Que hay en mi vida Y en mi alma Tu eres Lo que mi vida Siempre esperaba Música 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 Tú eres todo para mi Tú sabes tanto pienso en ti Porque te quiero mi amor Porque llegaré a las estrellas Y bajaría la mas bella de ellas Para ti mi amor Solamente para ti Cuando me encuentro en mi amor Cuando me encuentro frente de ti Mi corazón comienza a latir Cuando estas junto a mi Por ti Por ti me paso en mi amor Por ti me paso noches enteras Mirando la luna y las estrellas Pensando en ti Paso las noches sin dormir Música Solo por ti Solo por ti Solo por ti mi amor Manejaría cielo, mar y tierra Es que llegar Es que llegar a ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti mi amor Me enfrentaría Me enfrentaría con la peor de las guerras Navegaría cielo, mar y tierra Por ganar tu amor Para Agustín Para Agustín De parte de Danilo y Dayana Cucurusto de papá Jaja Música Soy un hombre que ha sufrido mucho Porque el destino me ha negado lo más bello Música Perdí la vista cuando era solo un niño Vivo en tinieblas como si fuera un sueño Perdí la vista cuando era solo un niño Vivo en tinieblas como si fuera un sueño Yo deseaba poder ver a mi madre A mis hermanos y a todos mis amigos Poder mirar en las aves en el aire Poder mirar en las aves en el aire Como tus ojos las aguas de los ríos Poder mirar en las aves en el aire Como tus ojos las aguas de los ríos Música 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 Por una traición igual Para cuando te engorrajes Tú sepas lo que es llorar Para cuando te engorrajes ¿Dónde estarás amor? ¿Por qué no vienes? ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te detienes? ¿Qué cosa no hice yo para tenerte? Cuando le pedí a Dios que me quisieras Bella, más que bonita Cualquiera que pueda verte se enamora Vivo, vivo esperando Que tú quieras regresar junto a mi lado No te escucho, no por favor No ves que sufre mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi cielo, lo sabe Dios ¡Adiós! Música 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 Música